No es tanto el agua que cayó en el 2013, es poca nieve la que cayó, nos ha afectado el frío al ganado porque el ganado no está fuerte como otros años, han sido muy pocas las aguas que tuvimos ahora en el 2013 y pues aquí ahorita en este 2014 no vemos panoramas buenos, pero sin embargo el ganado está un poco fuerte pero de aquí para el real va para abajo, necesitamos echarle la mano al ganado, darle alimento desde estos preciosos momentos para que hay en mayo, en junio que no se nos estén cayendo porque animal que se cae ya es muy difícil volverlo a levantar. Por parte de la Unión Ganadera o por parte del gobierno del estado los apoyos todavía no se han abierto, el año pasado 2013 no creas que fuimos bien aplicados porque realmente fue mínima la ayuda que tuvimos por parte del gobierno federal y del gobierno del estado y hoy ojalá que las cosas cambien, ya de hecho hemos hecho algunas peticiones, ojalá que Zagarpa Estatal y Zagarpa Federal vengan o que abran cuanto antes las ventanillas para ver qué es lo que sí o qué es lo que tenemos en pie. De acá del lado de la Arizona vino un grupo el lunes, vinieron a hablar aquí conmigo acerca de los caminos, pues definitivamente mi hija no está en manos de la Asociación Ganadera de los Caminos, ni tampoco de la Unión Ganadera, no es cuestión de ellos. ¿Cuál es la problemática que te presentan? Son los caminos que están en pésimas condiciones, mija, de aquí de la Arizona y tienen mucha razón, inclusive hasta lo que poco que está pavimentado hay ciertos baches que hay, lo que está pavimentado hay muchos baches. Este día 16 de enero voy a tener una junta de consejos aquí en la Asociación Ganadera después de las 6 de la tarde y el día 22 de febrero yo espero para hacer los cambios de mesa directiva, ya definitivamente, ojalá que vengan gente, gente joven, gente con nuevas ideas, que vengan a representar a la Asociación Ganadera, yo siento que mi tiempo ya se terminó. ¿Qué pasa con la reelección de los muertos? No señorita, definitivamente yo no estoy para volverme a reelegir, yo creo que ya es más que suficiente los 6 años que he estado y estos últimos 4 años, te lo soy sincero, mija, no hemos recibido absolutamente ningún apoyo.